Bueno, que a propósito se ha armado un reperpero porque Romeo Santos dijo que el lápiz consciente es el mejor rapero dominicano de todos los tiempos, es el que tiene más flow, más de todo, el más internacional y esto obviamente ha traído reacciones a favor y en contra de lo expresado por el famosísimo bachatero Romeo Santos. Bueno, miren, la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste dice que en virtud de la precaria situación financiera del Nordeste, fruto de factores locales y nacionales, a la evidente disminución del flujo financiero en las manos del pueblo y tomando en cuenta que la sociedad en estos momentos está inmersa en los preparativos escolares, consideramos prudente y de lugar mantener los niveles de relativa paz social en la que nos desenvolvemos. En tal sentido, el comercio organizado expresa su profunda preocupación por el llamado a dos paros huelguarios en un periodo de menos de seis días y a esto debemos sumar el feriado del próximo 16 de agosto, por lo que consideramos que estos contravienen a la sensatez y al sano juicio. Esperamos que la paz y el sosiego de la familia nordestana no se vean afectados y exhortamos al pueblo a mantener el espíritu de trabajo, de fe firme en valores y principios para mantener los niveles de desarrollo y crecimiento lo más sensato es que el llamado a huelga del próximo lunes 12, esa gente digan el jueves o el viernes. Y en San Francisco le dio una respuesta al gobierno, digan sí, hicieron un paro muy esto, lo otro, perfecto, y esta huelga no va el lunes en San Francisco de Macorís y ya. Ojalá, ojalá que Dios los pueda iluminar, porque si ellos mantienen el llamado, entonces todos nosotros, comerciantes, empresarios, chiriperos, profesionales, todo el mundo tiene que salir a trabajar el lunes y desafiar cualquier tentativa de paralización. Así de simple, así de sencillo. San Francisco de Macorís no puede someterse a dos paralizaciones en menos de una semana. Vamos a poner el teléfono en pantalla, por favor, y vamos a ver, vamos a ver, ahí está, porque la gente se ha manifestado a través de los medios y sobre todo de las redes sociales. ¿Usted está de acuerdo con la huelga de mañana, de este miércoles, aquí en San Francisco de Macorís? ¿Está de acuerdo? Hay condiciones para hacer huelga, hay motivos, o simplemente no, usted no está de acuerdo, o dice, o piensa, sí hay motivos, pero ese no es el método. Vamos a protestar de otra manera, vamos a ver, buenas noches, vamos a ver la gente que hable, que opine, caramba. Sí, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo en la huelga. ¿Usted está de acuerdo? ¿Por qué? Sí, señor. ¿Por qué? Porque este gobierno ha relajado con este pueblo, porque ese puente de Uganda, ¿cuántos años tiene? Sí. El de Vítor del Valle, también, que cuando cae una jarina, para usted pasar para aquel lado, usted no puede pasar porque eso es un olasaje, y el río se bota de una vez. Entonces, es un chantaje que no tiene nuestro gobierno, lamentablemente no tenemos gobierno por eso, porque se olvida de este pueblo, de este pueblo se olvida. ¿Cómo no? Mira, aquí estuvo en estos días el jefe de la UISOE, y no dijo nada, nada más miró, nada más pasó por el buen Nidio Gamba, que yo estaba por ahí. ¿Cómo no? Bajó para allá, para el de Vijao, y no dijo nada. Bueno, está bien. Gracias por llamar. ¿Usted está de acuerdo con la huelga de este miércoles, sí o no? ¿Por qué? ¿Piensa que se debe implementar otro método? ¿Hay motivos para protestar, para irse a la huelga? Ahora, es bueno que la gente se expresa, porque las autoridades viven brechando estos programas. Adelante. ¿Y usted nada? ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con la huelga, como dice ese joven. ¿Pero qué sucede ahí? Sí. Marcos, está igualito que Peña Gómez, mandando a la gente a salir para acá, ya que los pendejos lo maten, va que él no sale. ¿Cómo no? ¿Qué fue lo que él dijo? Esa es la huelga de este señal. Ajá. Se manda a la gente, pero no sale. Oh, mandan a la gente, pero no sale. Ok. ¿Está usted de acuerdo con la huelga, sí o no? Buenas. Sí. ¿Que sí? Sí. ¿Y por qué? Dígame usted, o dígame a alguien, ¿Qué ha hecho el presidente Rodrigo Mevira en este pueblo en todos estos años que tiene el presidente? No ha hecho nada aquí en este pueblo. Ok. Yo lo apoyo a los muchachos de la huelga. Con todo el círculo alto, la comida y todo, la luz, todo está alto. Hay que apoyar al 100% al otro día. Está bien. Gracias por llamar. ¿Está usted de acuerdo con la huelga de este miércoles 12? ¿Sí o no? ¿Por qué está de acuerdo? ¿Por qué estaría en desacuerdo? Ah, miércoles 7. Coño, qué vaina. Es que estoy con el lunes 7, sí, correcto. Este es miércoles 7. Mañana, miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, Marco Santos. Sí. No estoy de acuerdo con la protesta. ¿Por qué? Porque no es. Porque la sociedad no aguanta esos dos días consecutivos de huelga. Y entiendo que la protesta es tan dividida. Los grupos populares deben de reunirse y llamar a consejos para que sea un solo día. Esa es mi humilde opinión. Gracias. Muchas gracias a usted. Sí. Un solo día, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, ¿está usted de acuerdo con la huelga de este miércoles 7 aquí en San Francisco de Macorís? ¿La apoya? No es que me llamen al teléfono de, no a este. ¿Verdad? Al teléfono en pantalla. Buenas noches. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Aló? Sí, sí, le escucho. Adelante. Sí, le escucho. Adelante. Marco. Epa. Oye lo que pasa. Vamos a ver. Yo soy viejo en esos grupos. Yo me manejo con esos grupos. Esos grupos les mandan muchos mensajes a la autoridad de Pacífica. Porque a esos muchachos no les gustan los líos ni los enfrentamientos. Llega un método que ya ellos explotan y tienen que coger la calle. Porque a ellos no les gustan. Esa quemadera de goma, ese enfrentamiento con la policía. Ellos les mandan. Ellos hacen mucha actividad pacífica. Para que la autoridad les resuelvan. Y ellos se hacen un chivo loco. Llega ya ese método que ellos explotan. Y tienen que salir a la calle. Y ni así le hacen caso. Marco. Tú te pones a pensar esto y ser verdad. Hasta tú mismo que tú perteneces. Tú haces lo mismo. Tú vienes en una comunidad y que tú pagas impuestos. Tú haces lo mismo también. Tú vas a quemar goma o lo que sea. Sí. Eso es así, Marco. Gracias. Vámonos. Bueno, gracias a ti por la llamada. Es bueno que la gente se exprese. Este es un programa eminentemente democrático, participativo. Aquí no coartamos el derecho de la gente a que opine como hacen otros. Que desde que hay una llamada contrario a la opinión de ese conductor, corten. No, aquí no. ¿Está usted de acuerdo con esta huelga de este miércoles 7 aquí en San Francisco de Macorís? O si no está de acuerdo, ¿por qué? ¿Qué piensa usted que hay que hacer para llamar la atención de las autoridades? Hay otro método que llama la atención de las autoridades para que nos construyan las obras que necesita este pueblo para su desarrollo. Porque es lo que dice el caballero. Es verdad que el falpo hace actividades, caminatas, piquetes, mechonadas, notas de prensa, etcétera, etcétera. Y no le hacen caso. Entonces, cuando viene una huelga, de una vez empiezan dos o tres. Ahí vienen estos liosos. Ahí vienen estos a chantajear. Ahí vienen estos a crear el desorden, el caos. Le dicen vagos. Le dicen aquello. Bueno, pero ellos están reclamando. Y usted que no hace nada. La gente que no hace nada. Que lo critica todo. Buenas. Dígame. Para decirle que la huelga del miércoles, esa está bien, pero la del día 12, esa no está bien. Usted lo está diciendo ahí porque eso es un relajo. Oye, un relajo. No vamos a poner locos. ¿Me entiende? Entonces, un fin de semana donde usted no ha podido comprar ni una libra de arroz, eso es una charlatanería. Sí. Eso es una charlatanería. Eso es para los vagos. Para el que no trabaja. Así es. Adiós. Así es. Estoy de acuerdo. Esa huelga del lunes 12, eso hay que, no, eso no va aquí. La de mañana sí puede, bueno, el que no esté de acuerdo, que se exprese. Porque esa la democracia no es obligado. No es obligado. No, la del lunes no. La del lunes no, eso no es verdad. El lunes no vamos a permitir otra huelga aquí en Macorís, no. Eso no es verdad. Vayan para otro lado a hacer su rebú. Esa gente. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, no estoy de acuerdo. Adelante. Ya que este es una de las provincias que, poco o mucho, pero mire ahí, empezaron el hospital. Que dicen que fue a seis pacientes que vinieron en el puente de Uganda y de Vistelvalle, pero dicen que van a arrancar. Pues tenían que darle una esperadita de 10, 15 días, no sé cuánto. Sí. Y esa huelga, la mañana nosotros, la provincia de Duarte, estamos por lo menos poco o mucho estamos recibiendo para los otros pueblos. No es decir que no nos falta, pero vinieron y nos dieron la cara y dijeron que iban a arrancar y todo. El deber de nosotros era aguantar y a ver que lo que es. Y entonces, ahí con el gobernador y todo el mundo, arrancábamos. Y el pueblo 100% apoyaría, no, completo. Pero ellos vinieron y no les dimos chance ni les estamos dando porque la huelga, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que queremos hoy? ¿A pelear? No, había un motivo para parar la huelga. Gracias. Cómo no. Gracias por su opinión. Bueno, como ven, las opiniones están encontradas. Unos están a favor, otros en contra de la de mañana. Ahora, donde están, estamos 100% en contra, es la del lunes. Es así que no, que no vengan a inventar, que no vengan a inventar con eso. Vamos a la publicidad y en breve regresamos con más temas acá en el programa. Teleoperador.